Hola que tal, como ven no traigo nada de maquillaje, esto es porque les quiero mostrar otra alternativa para depilar el vello facial y esta depilación les quiero mostrar que se puede hacer con hilo voy a utilizar un hilo común y corriente voy a tomar más o menos como 25 o 30 centímetros voy a doblarlo a la mitad y lo voy a hacer un nudo ahora voy a abrir la mitad del hilo lo voy a tomar con estos dos dedos, con el índice y con el pulgar y voy a empezar a torcerlo voy a torcerlo más o menos de 5 a 10 veces así nos tiene que quedar, más o menos como una X esta parte del medio la vamos a pegar en la cara y vamos a abrir y cerrar los dedos esto va a hacer que se enrollen los vellos ven como se va jalando la piel porque va jalando los vellos es muy fácil, simplemente tienes que abrir y cerrar los dedos y se va a eliminar completamente todo el vello la zona se va a poner un poco roja entre más largos tengas tengas los vellos, más te va a doler ahí pueden ver los vellos que desprendió los arranca desde raíz y ya para finalizar el proceso lava tu cara con suficiente agua fría y jabón esto es para eliminar las bacterias que hayan quedado por el hilo con esta técnica puedes depilarte toda la cara y definir la zona de la ceja es un video cortito pero efectivo puedes depilarte las veces que quieras no dejes crecer demasiado el vello porque te dolerá demasiado entre más largo lo tengas más te va a doler cuando sientas que los hilos ya no jalan la piel esto es porque depilaste perfectamente la zona ya no tienes ningún vellito y bueno esto sería todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse y comentar y nos vemos en el siguiente video chau chau